No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Para ustedes que ahora están cambiando de canal y están viendo el inicio de este programa quiero invitarlos a que sigan viéndonos Hoy nosotros vamos a ver una advertencia seria que nuestro Dios, una advertencia muy seria que nuestro Dios nos da sobre cómo convivir y aceptar la compañía de la persona que es malvada que no respeta la palabra de Dios es un gran perjuicio para nosotros y después pagamos una cuenta de algo que no hicimos pero como bobos tontos participamos Claro que si alguien de su familia es malvado no lo va a expulsar de su casa pero tiene que orar para que cambie su comportamiento no puede aceptar el comportamiento malvado pero a veces nosotros despreciamos la palabra de Dios por una amistad o por otro motivo y después la cuenta nos viene muy alta y mucha gente está pagando una cuenta grande En el libro de Proverbios capítulo 18 el Espíritu Santo que es el autor de la Biblia nos hace una advertencia muy seria y que debe ser tomado en serio el que no la toma en serio el gran día rendirá cuentas a Dios por la falta de respeto que tuvo con la santa advertencia del Señor además del perjuicio que le causa desde el momento en el que acepta a un malvado en su vida voy a leer los tres primeros versículos para que después entendamos su propio deseo busca el que se aparta y se entremete en todo negocio no se complace el necio en la inteligencia sino en manifestar su propia opinión con el malvado viene también el menosprecio y con el que deshonra la afrenta vamos a entender lo que Dios está diciendo aquí nosotros siempre aplicamos este versículo cuando un predicador decide dividir su iglesia fue puesto ahí para cuidar el rebaño del Señor y el enemigo es más o menos como digamos una señora que tiene varios hijos y ella recibe la orientación de Dios y cuida a sus hijos incluso su esposo la alaba el esposo de la iglesia es Jesús podemos realizar esa comparación pero la mujer empieza a oír otras voces deja su casa y se va a otra casa donde tendrá la compañía de otro esposo después invita a sus hijos a que se vayan con ella allí ella cuidará a nuevos hijos pero dijo Jesús que el que nace de la carne carnés y del espíritu espíritu es y un día estará ante el Señor Dios y Él le reclamará pero dije en mi palabra que dejaría el hombre a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y nadie debería separarlos porque serían una sola carne a veces los pastores hacen eso y se apartan pero dice Dios que el que se aparta solo hace algo busca su propio deseo no busca otro y lo peor es que se entremete en todo en todo negocio Dios tenía un plan para aquella congregación actuó en el corazón de las personas durante años fue salvando y salvándolas y las puso allí para que el pastor produjera con la ayuda del Señor el crecimiento de aquella congregación de aquellas ovejas pero otras cosas le llamaron más la atención la ama de casa piensa aquí estoy limitada mientras allá él me dijo que me dará un nuevo coche y otras cosas más por eso me voy a vivir allá eso es algo feo pero sucede en el versículo 2 dice que no se complace el necio en la inteligencia cuando la persona recibe el espíritu de la necedad de necio realmente empieza a ver cosas que no debería haber digamos que un pastor está en una ciudad paupérrima me gustaría ser pastor de una gran iglesia en San Pablo quería ser un pastor famoso y no estar aquí cuidándolas a estas ovejas pero si Dios lo puso ahí gloria a Dios esas personas son dignas de que él se consagre para alimentarlas si Dios lo manda a una gran ciudad u otra que sea más pobre gloria a Dios donde lo pone Dios ahí debe estar el siervo del Señor pero el necio no se complace en la inteligencia no ve que todo es un plan de Dios que el Señor Dios actuó en mi corazón en el suyo en el corazón de otros hace muchos años actuó y de pronto el pastor empieza a creer que es el mejor porque modestia parte soy soy el mejor me están despreciando pero cuéntele todo al Señor Dios pero no se complace y en que se complace en manifestar su propia opinión entonces él desea mostrar su opinión empieza a reclamarle a las personas a inventar historias y va contaminando a otras personas y así manifiesta su opinión manifiesta exactamente lo que desea versículo 3 con el malvado el que desprecia la palabra de Dios y él se le aproxima a usted viene también el menosprecio a este punto quería llegar para hablar sobre él en el momento en el que una persona menosprecia la verdadera sabiduría de Dios acepta la impiedad y alguien se une a ella en aquel momento viene el menosprecio Dios ya no irá a sus oraciones Dios ya no la va a usar a esa persona para edificar a otras y todo lo que dice es vanidad cosas que no tienen valor inventa una cosa inventa otra allí empieza a vestirse diferente se pone ropas para poder impresionar hace un yo pirotécnico algo como en Hollywood pero no hay nada de Dios en eso quien la ve si es una persona de Dios incluso se enoja con el alimento que está recibiendo entonces Dios nos está mostrando que si usted lo recibe al malvado abraza al malvado lo apoya le dice estoy contigo soy tu hermano Dios ya lo menosprecia a usted a partir de ese momento su oración ya no pasa del techo eso es todo lo que quiere el diablo porque sabe el diablo que cuando sucede eso él puede traer sus males sus trampas y lograr sacar provecho y mucho porque esa persona ya no tiene protección con el malvado viene también el menosprecio y con el que deshonra la afrenta la deshonra es muy grande es cuando una persona pierde completamente el contacto con Dios si Dios no nos honra en nuestras batallas del día a día cualquier demonio cualquier mal aunque sea el más débil nos vencerá cualquier tentación necia del infierno nos corrompe y nosotros vamos tras la lujuria la lascivia la mentira la deshonestidad y otras cosas porque a fin de cuentas también es mi oportunidad tengo que aprovechar y así por delante cuando viene la deshonra uno pierde ese apoyo de Dios esa confirmación de nuestras obras el poder que afirma nuestros pasos por donde vayamos que nos ayuda en nuestras determinaciones que nos protege nos protege de las balas perdidas y de otras cosas más y con el que deshonra la afrenta y un día vamos a ser vamos a ser confrontados por alguien y que haremos hermanos una vez me contaron sobre un sobre un pastor que dijo hermano no se puede vivir desviado le contaba otro que le preguntó porque eran las tres de la madrugada y mi esposa empezó a sentirse mal y ya no sentía la fuerza de Dios las cosas estaban serias parecía que se iba a morir y empecé a orar por ella y se manifestó un demonio en ella el demonio se reía en mi cara y no tenía poder para expulsarlo ese hombre expulsó muchos demonios hermano la cosa más fea que viví y sabía que había una mujer de una iglesia una señora que era miembro fui hasta su casa a las tres de la madrugada que pasa hermana es fulano de tal ella estaba desconfiada que desea allá y su marido gritaban es que mi mujer está perturbada con un espíritu malo podría ir a expulsar el demonio la mujer se cambió salió y fue a su casa llegó y le dijo sal demonio y el demonio se fue el pastor dijo yo un hombre de Dios acostumbrado a ser usado por Dios no tenía poder hermanos este es un mensaje que Dios nos da a todos porque no sabemos que vendrá después o que es lo que el demonio está planeando contra nosotros contra nuestra familia contra nuestros seres queridos contra nuestros bienes contra nuestro cuerpo y Dios nos está diciendo esto con el malvado viene también el menosprecio usted tiene el derecho de exigirle explicaciones a una persona que quiere su compañía cuéntame ¿por qué viniste? debe haber una explicación es que entonces no estaría a tu lado debe haber una razón Dios lo llamó Dios usó a alguien que es de la dirección para decirle mire Dios le está dando una nueva obra vayas en paz Dios le bendiga mucha gente se deja envolver hermanos exactamente como dice la Biblia con el malvado viene también el menosprecio cuando lo acepta le da el brazo cuente conmigo está empezando otra vez voy a dejar de entregar mi diezmo allá le entregaré aquí porque quiero que su ministerio sea grande para que es lo que Dios desea si apoya al malvado viene el desprecio orando señor 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 y no tiene respuesta con el malvado viene también el menosprecio y con el que deshonra la afrenta en el momento en el que uno desprecia a Dios viene la deshonra deja de ser honrado y que viene viene la afrenta entonces como ya lo dije cualquier demonio aunque sea el más tonto o bobo le va a engañar a usted que le está diciendo Dios a usted que siga firme en la palabra no se fijen los hombres fíjese en la dirección que Dios le da crea porque el que cree la palabra tiene honra tiene al señor Dios a su lado para decir no toquéis a mis ungidos para confirmar la palabra de su profeta creed a sus profetas y seréis prosperados el que cree y verdaderamente sirve a Dios no pasa por la deshonra solo tiene más honra entra la gran congregación y dice Dios hoy quiero reconciliarme contigo si tiene pecados le pide perdón se afirma señor abro mi corazón tengo esta propuesta tengo aquella bendición Dios quiero poder y Dios viene y honra esa persona y le dice señor muchas gracias tiene determinación y no tiene vergüenza tiene alabanza tiene satisfacción a su familia le va bien todos alaban a Dios Dios desea que cada día sus hijos estén mejor porque dice la Biblia que Dios nos lleva siempre en triunfo si usted si usted no está siendo llevado en triunfo está siendo guiado por el hombre por la religión o por cualquier cosa menos por el Espíritu de Dios que nos guía por la palabra nos conduce por la palabra para que para que andemos en triunfo amén vamos ahora a la novela de la vida real muchas parejas que enfrentan conflictos conyugales creen que la separación es la solución para los problemas pero en la práctica a veces el resultado es muy distinto a lo esperado me separé de mi marido cuando se volvió alcohólico y me quedé sola con tres hijos para educar estaba desesperada con su familia veía que se desintegraba de a poco mi padre destruyéndose con el alcohol y que hizo ella decidió seguir al espiritismo y con eso que sucedió en vez de crecer ella empezó a disminuir y dentro de esos centros espiritistas conoció algunas personas que llevaban una vida bastante disipada direccionadas al crimen y ese tipo de cosas y con eso empezó a incentivarse ¿por qué? porque el dinero que conseguía no le alcanzaba para nada hasta que me hundí en el mundo del crimen de las drogas las consumía y las traía para dentro de mi casa no al pequeñito pero a mis dos hijos mayores yo los llamaba y les decía hijo mío algún día les van a ofrecer en la calle mejor ahora consuman conmigo uno no lo aceptaba que es Antonio pero la otra lo aceptaba la familia empezó a cambiar su historia porque tenía todo para ser una familia vencedora y lamentablemente no lo fue empezamos a crecer en esa vida veíamos a mi madre llegando en la madrugada borracha con coches robados con otro tipo de gente Antonio vio la facilidad de los amigos en conseguir dinero la situación en la que estaba envuelto lo incentivó a utilizar drogas y a practicar crímenes justo en el momento en que empecé a involucrarme mi madre empezó a frecuentar la iglesia en ese tiempo estaba separada de mi marido luego que me convertí en las primeras campañas que empecé a participar mi marido volvió a nuestra casa después de mi marido fue mi hija mi hija se convirtió mi hija mayor también se convirtió y así buscamos por los demás de la familia mi mamá me aconsejaba Antonio no vivas más así sal de eso no te ilusiones no hay futuro en las drogas pero yo estaba ciego completamente ciego era conocido como un marginal si de usuario de drogas y así era como lo veían aquí donde vivimos hasta que hubo un día en que llegó un chico a la peluquería mientras trabajaba el chico se acercó y agarró una lista y dijo señora ver usted es muy amiga de mi madre no quiero engañarla el tercero de la lista que va a morir será su hijo y me vino una palabra que dice que el señor dio la vida creo que es en Samuel que el señor dio la vida y el señor puede quitarla que hace bajar a la sepultura hace subir de la sepultura y me arrodillé puse la biblia en el señor me arrodillé puse mi mano sobre la palabra y oré y fui a la iglesia prácticamente llegó al punto de decir que cómo era posible una sierva de Dios sirviéndole a un Dios vivo y poderoso y la familia el hijo siendo destruido siendo tomado por Satanás hasta que se rebeló no contra Dios sino contra Satanás hice una oración junto al pastor Milton los obreros incluso se enojaron conmigo cómo era posible que yo permitiera que Satanás tocara a mi hijo como en la oración dije toque la carne pero no el espíritu y dijo el pastor Misto déjenla si esa es su fe oremos junto a ella de acuerdo a su fe mataron las dos personas que matarían las mataron y después empezó a ir a la iglesia cuando mataron al último cuando yo llegaba de la iglesia vino corriendo hacia mí mamá mamá mataron a Adriano que era el último hombre entonces le dije bueno ahora es entre tú y Jesús o le entregas a la vida a Jesús o a Satanás y entró el coche junto a mí fuimos a la iglesia conversó con el pastor fue el momento en que Dios tocó en mi corazón que vi que no tenía hacia dónde ir o me entregaba a Jesús o empezaría a matar o muy pronto moriría le dije yo quiero ese cambio y desde entonces sigue firme y hasta hoy está firme con Jesús esa palabra que Dios me ha dado empezó a cumplirse aquel que comenzó la buena obra en su vida es fiel para perfeccionarla y que me preparó Dios preparó la profesión que ejerzo hasta hoy que es una profesión bendecida él es una bendición él es muy cuidadoso con la familia cuida muy bien a nuestro hijo una persona muy buena un hombre de Dios soy obrero de la casa del Señor muchas veces me dan la oportunidad de subir al púlpito para predicar la palabra Dios recién abrió una puerta porque mi madre tiene una casa de rehabilitación y que pasa la estoy ayudando mucho en esa casa de rehabilitación mire hoy puedo decir que no solamente en la familia sino en la vida de mis hijos como toda mi familia yo y mi familia servimos al Señor Jesús Dios realizó la obra completa no permitió que faltara nada Jesús que caso serio voy a empezar hablando con Doña Vera Doña Vera usted llegó a incentivar a sus hijos a usar drogas llegaba a la casa y los invitaba les decía que en algún momento iban a querer tanto la cocaína el crack la marihuana y decía y Dios la liberó a usted gracias a Dios desde hace cuánto tiempo está libre hace ya unos 17 años 17 años ahora voy a conversar con su hijo entonces empezó a involucrarse en todas esas cosas fue como una ilusión doctor Suárez durante cuántos años consumió drogas de los 12 años hasta unos 19 años y desde hace cuánto tiempo está libre 9 años 9 años que cambio hizo Dios verdad hermanos me puse a pensar mientras él contaba su testimonio en el número de familias que hoy están iguales el padre y la madre usando drogas con los hijos eso no es vida no es eso eso es la muerte vida es estar lejos de esas cosas vida es tener a Jesús gente buena gente que cuando uno la ve piensa que es alguien con éxito pobre está completamente derrotado hoy su vida cambió por completo completamente Dios me ha estructurado en todo en todo bueno y la hermana su esposa el hombre ha cambiado no hermano transformado un excelente marido un excelente papá gracias a Dios Jesús hizo una obra completa gloria a Dios de incentivadora a libertadora gracias Jesús vamos ahora a la primera pregunta hay contradicciones entre el antiguo y el nuevo testamento en la Biblia no lo que existe es el nuevo y el antiguo explicado algunas personas no lo entienden a veces inventan alguna cosa segunda pregunta doctor Soares como alcanzo un milagro en mi vida es oyendo la palabra de Dios es la palabra la que produce dijo Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres vamos a abrir el corazón estoy casada hace 48 años aunque últimamente ha sido de mucha angustia mi marido es evangélico pero me ha causado infelicidad y motivos para desconfiar entra y sale de la casa cuando quiere y no me da explicaciones todo está mal en mi vida y tampoco las personas que me ayudan en los quehaceres domésticos me respetan además mi estado de salud está muy debilitado y no me recupero doctor Soares que debo hacer hermana dos cosas la primera es hablar con Dios pero también debe tener una charla con su esposo supongamos que se le metió en la cabeza que usted le fue infiel y en una charla frente a frente muchas personas actúan así porque piensan eso si le hizo tiene que confesarlo contarle detalle a detalle es su obligación cuando se casaron le preguntaron acepta si empeño su palabra si lo hizo confiese pero si no hubo traición entonces él debe saber que no lo traicionó escucha dime la verdad crees que que te traicioné vamos a hablar y después de que que él se convenza bueno tengo un problema voy a orar por ti para que Dios lo solucione porque es triste lo que está sucediendo ahora primero ore a Dios y tome una decisión déjeme orar por los que están en casa y necesitan liberación padre necesitamos la ayuda de liberación Dios la persona que está abrazando al malvado va a entrar al proceso de la deshonra oh Dios mío eso no es bueno porque vendrá a la afrenta y algunas personas Dios consiguieron por la fe una vida estable próspera una familia bendecida y Dios quizá en el futuro tendrá que vivir de la caridad pública y queremos que esa persona siga siendo bendecida ahora oro por las personas que dicen estoy sufriendo eso ayúdalas a regresar a la posición en la que se encontraban Dios mira a los que están enfermos que pasan por momentos difíciles cura Dios esa persona que últimamente sufrió un derrame y tiene una grave secuela libérala a esta persona padre voy a usar la autoridad que tú me has dado y bendeciré a todos en el nombre de Jesús tanto en casa como aquí en la iglesia yo paralizo toda la acción del infierno y te digo diablo deja esa persona vete suelta esa persona vete con tu tentación con ese mal en el nombre de Jesús digan gracias Jesús no volveré no volveré